Bienvenidos de vuelta a Let's Play The Assassin's Creed Unity, Secuencia 12, Recuerdo 1, El Ser Supremo, Dificultad 5, Robespierre es el último eslabón que conduce a Germain, desacréditalo, hazlo vulnerable y así podrás desenmascarar al Gran Maestre. ¿Qué es todo esto? Robespierre ha decidido que hoy es el Festival del Ser Supremo, un necesario tributo a la virtud de la nación y al deber del ciudadano. Eso me resulta familiar. Si te refieres a la doctrina templaria, es una interpretación libre. Será imposible acercarse a él con todo este alboroto. Será mejor que nos retiremos y hallemos otra oportunidad. Veo que no has perdido la lógica asesina. Tengo un plan esta vez. ¿Ah? ¿Y en qué consiste? Piensa como un templari. ¿Qué es todo esto? ¡Increíble! No éramos racionalistas ahora. ¿Qué estará planeando? ¡Vaya, es precioso! ¡Bravo! Bien, estamos en la última secuencia y tengo muchísimas ganas sin acabar. Más que nada, por lo que pueda pasar el destino, aún que queda muchísimo de juego, que me alegro un montón. Así que vamos a por Robespierre. De hecho, sobre el tema de Robespierre ha surgido mucha polémica, ya que un político ha dicho que este juego es propaganda antirevolucionaria, porque se califica a Robespierre como un ogro. Obviamente es un ogro. Porque desató la edad del terror. ¿Y ahora? Robespierre es impenetrable. Tiene a la mitad de la guardia desplegada. Es imposible acercarse a él. Justo lo que dije. Pero no es tan popular como antes. Las purgas, lo del ser supremo... Si logramos desprestigiarlo, está acabado. Este espectáculo público es el escenario perfecto. Exacto. Si se le ve como un lunático peligroso, su poder se evaporará como la nieve en abril. Pero necesitamos pruebas claras. Creo que sé por dónde empezar. ¿Vienes? Te veré luego. Tengo que encargarme de mis asuntos. Por fin ha llegado un día magnífico. Sin precedentes, en el que los franceses consagran al ser supremo. El mundo que él creó jamás le había mostrado un espectáculo tan lindo. Él se sintió como la tiranía, el crimen y el engaño reinaban sobre la tierra. En este momento, observa como una misión entera, en guerra con los opresores de la raza humana, detiene sus esfuerzos heroicos para alzar sus voces y plegarias al ser supremo, que les recomendó la misión... Oh, me ha dado medicina el cabrón este. De hecho, he tenido que repetir de nuevo... este tramo, porque se ponen bastante tontetes. Calle. Oye, ¿qué ha sido eso? Esto. Veamos. Ah, evidencia irrefutable, evidencia irrefutable... ¿Qué? Muy extraño. Espero que no cause problemas. Y ahora, ¿pero dónde? No importa. Merlán, Talian, Bourdón... Son todos diputados de la Convención Nacional. Listas de personajes políticos escritas a mano por un hombre que ansía enviar a sus enemigos a la guillotina. Sí, esto debería servir. Por fin ha llegado un día magnífico, sin precedentes, en el que los franceses consagran al ser supremo. El mundo que él creó jamás le había mostrado un espectáculo tan digno. Él presenció como la tiranía, el crimen y el engaño reinaban sobre la tierra. En este momento, observa como una nación entera, en guerra con los opresores de la raza humana, detiene sus esfuerzos heroicos para alzar sus voces y plegar y atender sus... Bien. Ese es el personaje... ¡Gene! Se tontea el solo. ¿Y yo cómo paso por esta zona? Si por la otra me follan. Por los edificios y a todo. Parece retrasado, Arno. Voy a venir por aquí. Voy a venir por aquí para que no me toquen los cojones, como siempre. Estos soldaditos de Robespierre, cuidadito, quedan por culo. Mucho por culo, además. Por cierto, ayer murió la duquesa de Alba. No sé por qué lo tengo en fin, no sé. No sé por qué lo tengo en fin, no sé por qué lo tengo en fin, no sé por qué lo tengo en fin. Supongo que a estos caballeros les interesaría saber que están presentes en la lista. Pero antes... Messier Robespierre se ha traído un tentempié. Distrae a los guardias, tengo una idea. Distraer a los guardias. Vale. Bueno, chicos, para este objetivo opcional deberíamos venir primero por aquí, creo. Primero tú. Sí. Y luego tú. Armados en cambio, con las tagas del fanatismo y el veneno del ateísmo ya no pueden descargar al mundo. Armados en cambio, con las tagas del fanatismo y el veneno del ateísmo... Sí. Ala, a tu casa. ¿Y ahora qué? No tenéis por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. No tenéis... No tenéis por qué volver a... No tenéis por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ah, ¿qué? No tenéis por qué volver a temer sus conspiraciones blasfemas. Ya no pueden descargar al mundo. Oye, venga. ¡Qué irresponsable! Los han mirado acertando. Nuestros enemigos anhelan, por encima de todo, sustraer la sabiduría de la república. Seamos generosos con aquellos que hagan el bien. Como si con los desavancionados se... ¡Faites los marchos a ellos! ¡Ah! ¡Oh, que ambas generosas con aquellos que hagan el bien! Cornezuelo en polvo. Provoca alucinaciones. Hará que parezca un lunático. Ahora falta que también parezca peligroso. La lista de nombres. Debe caer en las manos adecuadas, anónimamente. Si se enteran de esto, Germain sabrá a quién fue. Yo me encargo de eso. El monstruo que el espíritu de los dejó sobre Francia ha sido devuelto a la nada. Que todos los crímenes y peces del mundo desaparezcan con él. ¡Que relajen la raja, hijo de puta! ¡Que te prometo que te saco los ojos! ¡Yo sí que te voy a sacar los ojos! ¿Qué pasa contigo? ¡Vete a chuparle el rabo a Robespierre, cabrón! ¡Búscate a tu puta madre, cabrón! Ahora cojo y te mato. Porque soy así, inteligente. Ni liberar sus corazones de remordimiento. Y ahora a ti, te coloco... A Robespierre le encanta divagar sobre la libertad y la piedad, mientras miles mueren en la guillotina. Si Danton estuviera vivo, volvería a morir a ser de nuestro país. ¡Dime! Y ahora a este hijo de puta, ¿cómo? Obviamente la misión es complicada, pero tanto. Tampoco es tanto. Hay que ir por detrás, hay que cargarse a los dos guardias ahí. Creo que son dos o uno, no sé. Y... ¿Lo veis? Uno está aquí. De hecho, me voy a colocar aquí de momento. Para tocar los huevos, no más que nada. Y ahora podría pasar, pero ese se va a volver, nos va a joder y vamos a ayudar como perras. Entonces. Ahora mismo no se sienta hasta aquí o vuelve. 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 Levantad vuestros penosos rostros, pues podéis volver a mirar al cielo con impunidad. Seamos serios y discretos en nuestras deliberaciones, como hombres que determinan los intereses del mundo entero. A quien quiera que sea, vuelve a creer en ti mismo. Seamos apasionados y tenaces en nuestra ira contra los tiranos. Imperturbables ante el peligro. Pacientes con nuestro trabajo. Terribles ante los reveses. ¿Constucta desleal yo? ¿Quién demonios se creerá más bien? No caigamos en la prosperidad genuina. Para ti. Te regalo. O en cualquier cosa que dependa de la fortuna y la adversidad de otros. ¿Pero qué se llevaron? Que la naturaleza recupere así su grandeza. Deberíamos ir al último hombre. El ser supremo no será destruido. Dependamos solo de nuestra constancia y nuestra virtud. No caigamos en la prosperidad genuina. Uno está ahí, otro ahí. En el triunfo sin obstáculos. O en cualquier cosa que dependa de la fortuna o perversidad de otros. Seamos apasionados y tenaces en nuestra ira contra los tiranos. Imperturbables ante el peligro. Pacientes con nuestro trabajo. Terribles ante los reveses. Modestos ante el éxito. Quien quiera que sea. Mira a ese Chandra tan presuntuoso. Culto del ser supremo y cruel. Que la naturaleza recupere así su grandeza. Y bendiga a todos los impérios. Será popular pero lo desfierre no es Dios. Por mucho que él lo crea no puede ser menor. Pero aún así aún así nada. Pronto habrá con los desafortunados. Solo si necesita la chispada. Capientes con los hipócritas. Disfruto con todo. Vosotros miserables. Levantar sus penosos rostros. Pues podéis volver a mirar al cielo. No has visto nada. Oh señor. No has visto nada. No hay serios y discretos en nuestras deliberaciones. ¿Qué es que no hay hombres que nos permiten los intereses del mundo entero? Esto pondrá las cosas en marcha. ¡Bú! 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 Por encima de todo, la sabiduría es lo que nuestros enemigos anhelan sustraer de la república. Tan solo la sabiduría es la única responsable de la prosperidad de un imperio y garantizará una lista con los enemigos de la revolución. Hay 50 nombres aquí. Robespierre ha ido muy lejos esta vez. El lobo se descubre entre el rebaño. Pobres ovejas. ¿Ahora qué? Esperamos. No llevará mucho. Cuando Robespierre pierda el favor del pueblo, dejará de serle útil a Germain. Y cuando Germain lo abandone... Será vulnerable. ¡Vamos! Secuencia 12, recuerdo 1. Desafíos. No dejes que te detecte en elis. No dejes que detecte en elis alarmas saboteadas. Bueno chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un me gusta o un favorito que ayuda muchísimo al canal. Y espero veros en el penúltimo capítulo. ¡Chao!